¿Cómo estáis? Yo feliz de veros de nuevo aquí en mi canal. Bueno, hoy he recibido una petición de Miriam Carolina de Medellín, de Colombia, en la cual me dice que lo está pasando muy mal con el COVID, que tiene muchos problemas económicos, que parece que la mala suerte se ha apoderado de ella. Y bueno, dice que ella me sigue hace muchos años en mi canal y me pide, por favor, que si puedo hacer alguna oración o algún mantra para el éxito y para la buena suerte. Bueno, pues Miriam Carolina, estás de suerte porque voy a hacer una meditación en la cual voy a pronunciar algunos de los 72 nombres de Dios en hebreo y también utilizaré algunos salmos en hebreo que están todos ellos entrelazados o trenzados, como se dice en espiritualidad, en Kábala, trenzados, unidos, para que al escucharlos y repetirlos podamos, en este caso, alcanzar el éxito y alejar la mala suerte. Así, ¿qué tienes que hacer? Solo escucharlo, escuchar mi voz y, si quieres, repetirlo. Es muy importante que pongas toda la fuerza y la fe al escucharlo, de que Dios, el Espíritu Santo, mediante estas palabras que realmente son de Dios, van a entrar en ti y van a ayudarte a tener el éxito y la buena suerte que realmente te mereces. Así que os dejo con esta meditación en la que voy a pronunciar varios de los 72 nombres de Dios y algún salmo en hebreo para la suerte y el éxito. Os pido que la compartáis al máximo porque, sin duda, ahora hay mucha gente que lo está pasando mal y necesita, más que nunca, este mantra o esta oración que voy a hacer hoy. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Yud Bet Mem Lep Tachor Bera Li Elohim Berbach Nahon Gides Bekirbi Yud Kei Bab Kei Ayin Lamed Mem Yud Bet Mem Lep Tachor Bera Li Elohim Berbach Nahon Gides Bekirbi Yud Kei Bab Kei Ayin Lamed Mem Amén 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 Gracias por ver el video.